Peralta dice a la oposición no le importa la salud del pueblo dominicano. Amigos, y el ministro administrativo de la presidencia, José Ramón Peralta. La oposición de una manera irresponsable no le importa la salud del pueblo y no entiende que estos periodos que se están pidiendo es porque el ciclo de esta enfermedad se da en 14 días. Así lo cuestionó Peralta durante una entrevista en los programas matutinos del Grupo Telemicro. Peralta indicó que la salud de la población es responsabilidad del gobierno y que éste no está interesado en utilizar la situación con fines políticos. Lo que queremos y lo que le conviene a este país es que aquí sigan los controles, que bajen los contagios, que no se ponga en riesgo la vida de los dominicanos, que podamos celebrar unas elecciones mínimamente bien con los niveles de seguridad, sin tener un brote masivo y con el temor. Así lo planteó Peralta. También explicó que las elecciones van como quiera porque a la actual crisis de salud y económica no se le puede agregar una crisis institucional porque eso sería hundir el país. ¿Y usted qué piensa? ¿Cree usted que a la oposición no le duele el pueblo dominicano o solo está buscando impedir que el gobierno se beneficie con el estado de emergencia? Cualquiera que sea su opinión déjamela saber en los comentarios. El ministro indicó que el país tiene un desafío por delante porque después de que se inicia la desescalada aumentan los contagios y refirió que esto pasó en Corea, Londres y en todas partes. ¿Es normal que se tomen medidas por eso? Y más en un país como el nuestro tan efusivo, tan cherchoso que le gusta sentarse con una cerveza y toma tú de la mía y le da un abrazo y un beso entonces eso hay que ponerle control con el toque de queda explicó Peralta. Esto es todo por el momento. Más adelante los mantendremos informados de cualquier novedad de esta noticia. Mientras les invito a darle like a este video, suscribirse al canal y activar las notificaciones para que seas de los primeros en enterarte de las noticias más relevantes del país. Hasta la próxima.